Vamos con la puya Julián Rojas, ahí está, vamos a tarima. Este es mi mejor momento y lo vengo a ratificar porque tengo un gran talento pa' volverme a coronar. Toda la gente me pide Julián Tópez o Acordió y aquí estoy en cuerpo y alma pa' brindarle lo mejor. No le temo a los pollos, soy el rey de los gallos. No le temo a los pollos, no le temo a los gallos. Yo soy el rey de los gallos, tengo una raza guerrera. Desde que mueren peleando como el gallo en la gallera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, la presentación del acordeonero profesional Julián Rojas. ¡Gracias por ver el video! Esperemos pues la calificación del jurado que es la que finalmente decide. Vamos ahora a la última canción de Julián Rojas, un son. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!